Música Vamos a ver cuánto me da Espero que me dé grande Máximo gana Espero que me dé buen juego Puro rojo Puro red A ver cuánto me da Espero que me dé buen juego Estoy grabando buenos videos Para mis seguidores Puro grande Grande Me dio 87 Que me dio 87 Adiós Adiós